Amén hermanos, sólo Él es bueno, amén, sólo Dios es bueno, y grande es su misericordia, amén. Estoy confiando, Señor, en Ti, Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en Ti. Estoy confiando, Señor, en Ti, Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en Ti. Puedo descansar, puedo descansar en Tu poder. Puedo descansar, si el sol llegar a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en Su poder. Puedo descansar, si el sol llegar a oscurecer y no brille más. Puedo descansar, yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que vivamos, o que moramos, somos del Señor, somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivimos, sea que vivamos, o que moramos, somos del Señor, somos del Señor. Somos del Señor, somos del Señor. Somos del Señor. Amén, hermanos. Somos del Señor, somos del Señor. Somos del Señor, somos del Señor. Amén. 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 Solo su misericordia Ni las palabras de las personas, de los hermanos Nada, yo pienso que nada consuela Solo el amor del Señor, amén Oremos por ellos, hermanos Ella se llama Araceli, mi hermana Araceli Y el hermano se llama Cristian, amén Cristian García Oremos por ellos, hermanos Para que el Señor les fortalezca Para que el Señor les dé paz Para que el Señor llene ese vacío Y les dé el consuelo que ellos necesitan Amén Tienen unos niños maravillosos Tienen cuatro más Son hermosos todos ellos, hermanos Tienen unas niñas muy bonitas Una se llama Brisa La otra se llama Cielo Y la otra se llama Emanuel Ese niño es bien lindo Quiere mucho a mi muchacho, a Gaby Dice que él es su hermano Y sentí tan hermoso cuando me dijo eso Que veía a Gabriel como su hermano Le dice mi hijo Sí, dice, yo soy tu hermano en Cristo No, dice Tú eres mi hermano Yo sentí bien bonito cuando dijo eso Yo les bendiga hermanos No se les olvide Y hay cosas más importantes Mucho más importantes Tomen en cuenta lo que acaba de hablar mi esposo ahorita Porque hay cosas más importantes Porque hay cosas más importantes De verdad se los digo Y andar hablando unos de los otros El evangelio es fácil Nosotros lo hacemos difícil Dijo el Señor Que la carrera era ligera No más que nosotros Hacemos el evangelio más difícil Y le hacemos el camino más difícil A nuestros hermanos Y no nos estamos dando cuenta El error tan grande que estamos cometiendo Y el tiempo tan valioso Que estamos perdiendo Enfocados en otras cosas Que no tienen valor Yo les bendiga hermanos Les amamos en el nombre del Señor Jesús